hola 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 qué tal qué tal qué tal saludos cómo están ustedes bienvenidos vamos a ver los periódicos online qué está pasando qué es lo que va a aparecer mañana en los periódicos escritos de que se va a estar hablando mañana en la televisión en la mañana en las radios que se va a estar escuchando mañana vamos a hablar de eso ahora right now como dicen los americanos vamos a hablar de eso ahora en este preciso momento gracias por conectarse a nuestra plataforma de facebook gracias por conectarse en todas las redes sociales youtube instagram twitter en todas las redes gracias por seguirnos más el nombre lo dijo júnior muñiz que hoy es jueves ya estamos a 24 de marzo son las 8 y 37 para que vean que estamos en vivo y hay a todo color a través de las redes sociales mi nombre es júnior muñiz vamos a hablar sobre diferentes noticias que hacen noticias durante esta noche y digo esta noche porque son noticias que trascienden ahora en los medios digitales y queremos compartirlas con ustedes ya ustedes tal vez las vieron la policía hacía tiempo pero veíamos una noticia de esta donde se denuncia la incautación de vehículos robados y piezas de vehículos robadas la policía ocupó seis vehículos y cientos de piezas robadas en una residencia en morovis en morovis se acuerdan de aquello de la isla menos morovis cuando la pandemia que hubo la isla menos morovis mira la foto ahí en el periódico de cual el nuevo día ahí está la foto al fondo se ven unos cuantos automóviles de espalda un agente de la policía de puerto rico observando lo que aparentan ser los vehículos incautados reportados como robados según trasciende en la noche de hoy ya estoy aquí abriendo algo que no tenía que abrir no sé si va a salir allí entonces iba a salir allí en su portada pero no tiene que abrir esta aplicación vamos a cerrarla nuevamente este entonces la información nos indica que una investigación de casi un mes y medio culminó en la tarde de hoy jueves con el allanamiento de una residencia en el barrio perchas de morovis eso allá en casa del por allá bien lejos en la que los agentes de la división de vehículos robados el distrito de aresivo ocuparon seis automóviles seis toyotas tacoma aparentemente tenían ese de su tenía el ojo puesto sobre las tacomas si usted tiene su vida comida su tacomita ya está pagando paga un montón de pesos usted la tiene cuídela seis tacomas reportadas como robadas y cientos de piezas de automóviles según el negociado de la policía de puerto rico señoras y señores el teniente jorge candelaria de vehículos robados de aresivo dijo que también se arrestó a un matrimonio que vive en la casa de casi media cuerda de extensión en una finca de casi media cuerda de extensión los nombres de los arrestados no fueron divulgados por la policía señoras y señores 6 tacomas y cientos de piezas de automóviles robadas en morovis la isla mero menos morovis hoy comenzó como se había anunciado comenzó frontier airlines a hacer vuelos a sus operaciones del aeropuerto rafael hernández desde y hacia el aeropuerto rafael hernández ahí vemos lo que aparenta ser el capitán de uno de los de las naves si vemos la no sé si los gerenciales del aeropuerto dice por aquí que el gobierno de puerto rico anunció la llegada de la línea aérea frontier a la región de porta del sol con el inicio de una ruta directa que conectará el aeropuerto internacional de orlando con el aeropuerto internacional rafael hernández de aguadilla el director de la compañía de turismo carlos mercado dijo que el impacto económico en la región está estimado en siete millones sesenta y ocho mil dólares entre marzo y diciembre de este año la ruta mcovqn utiliza aviones a 321 con un total de doscientos treinta cientos y locueros de dos horas y cuarenta y un minutos añaden cerca de treinta y seis mil asientos al inventario actual esta constituye la ruta número trece de frontier que sirve a puerto rico desde destinos en los estados unidos y el caribe enhorabuena enhorabuena que esta nueva línea aérea se una a jet blue y a otras líneas aéreas que están haciendo lo propio viajando desde y hacia puerto rico que bueno enhorabuena y que para bien sea estima que la invasión rusa en ucrania desplaza a más de la mitad de los niños en ese país europeo el fondo de las naciones unidas para la infancia informó que 4.3 millones de niños han tenido que huir de su país ucrania eso lo dice la la organización dice la invasión rusa de rusia ha desplazado a la mitad de los niños de ucrania según el fondo de las naciones unidas para la infancia conocida como unicef 4.3 millones de niños estimados de 7.5 que han de un total de 7.5 han huido de sus hogares incluyendo a unos 1.8 millones de refugiados que han abandonado el país debido a la guerra la cifra representa a la mitad de los menores de la nación europea triste por demás triste por demás por otro lado josé colón que es el director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica habló esta tarde sobre la deuda que hay que pagarle a se acuerdan de whitefish se acuerdan de whitefish para allá para el huracán pues mira el director ejecutivo de la autoridad justificó hoy el pago de una deuda millonaria se habla de 200 millones de dólares o casi 200 millones de dólares josé colón justificó el pago de la deuda a la empresa whitefish en el y por alegados trabajos alegados trabajos de reconstrucción después de maría en la red eléctrica después de irma y maría en el 2017 la jueza de distrito laura taylor aprobó esta semana en el acuerdo entre whitefish y la autoridad mediante el cual la autoridad tiene hasta el 31 de diciembre del 2023 para liquidar esta deuda de 133 millones de dólares pero grande vamos a buscar por aquí abajo porque acá dice aquí según la orden de swain por trabajos realizados movilización de recursos y equipos financian de financiamiento la autoridad pagará whitefish unos 167 puntos 3 millones de dólares a esa suma deben agregarse los pagos efectuados por la autoridad antes de la disputa de unos 37 millones que ya habían sido pagados estamos hablando de 204 millones de dólares señores 203 millones de dólares es el total de lo que hay que ir pagando hay que ir desembolsando hasta el 2023 según la jueza taylor dijo en el día de hoy señoras y señores cómo es posible que haya que pagar esa deuda cuánto qué trabajo hicieron dónde está el trabajo que hizo whitefish whitefish no tuvo un mes en puerto rico y no llegó a mover mucho y hay que pagarle el acarreo de los de los de los camiones el equipo todo lo que trajeron y se tuvieron que llevar otra vez porque se le canceló el contrato se acuerdan el revolú de whitefish bajo la administración de ricardo rosayao se acuerdan de eso señoras y señores estamos en puerto rico y esto no pinta bien por otro lado un representante de la compañía claro claro reportó la apropiación de sobre 400 pies de cable de teléfono tampoco hacía tiempo que no íbamos una noticia de esta índole de robo de cable de cobre según informó claro el barrio llanadas de barceloneta en el barrio llanadas de barceloneta porque se robaron esta cablería de cobre informó el negociado de la policía según el querellante se percataron del hurto de los cables que su valor fue estimado en 5 mil 739 dólares con 58 centavos la policía de barceloneta se hizo cargo de la investigación hacia tiempo que no veíamos ese tipo de noticia y por último pero no menos importante que el presidente norteamericano joe biden advierte que la escasez de alimentos va a ser real 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 la escasez de alimentos según biden en concreto indicó que canadá y eeuu que son grandes productores de trigo han conversado sobre cómo podrán incrementar sus exportaciones para aliviar la falta de alimentos oiga bien el presidente biden dijo hoy jueves que la escasez de alimentos va a ser real y que este es uno de los temas que ha hablado en el día de hoy con sus interlocutores de bruce en brusela el principio de las sanciones no va a ser sólo sobre rusia va a ser sobre muchos países incluyendo los países europeos y nuestro país también apuntó el mandatario en una rueda de prensa el precio de las sanciones no va a ser sólo a rusia sino a otros países europeos y a eeuu biden afirmó que habrá escasez de alimentos porque tanto rusia como ucrania han sido las cestas del pan de europa y reveló que ha hablado con los líderes de los g7 sobre cómo agilizar el comercio de trigo especialmente y acabar con las restricciones comerciales en el envío de alimentos al extranjero señoras y señores preocupante preocupante por demás esta situación con la posible escasez de alimentos que está presentando y que está previniendo que está advirtiendo el presidente joe biden presidente de los estados unidos de américa señoras y señores vamos a ponernos también atentos a todo esto que pueda estar pasando ustedes pendientes a f radio a lo dijo júnior muñiz estas son las noticias los periódicos online para esta noche gracias por siempre estar pendientes a lo que hacemos acá en lo dijo júnior muñiz en todas las redes sociales papá de leite en yaucó plaza 1 9 39 4 15 73 91 café bakery en 25 de julio yaucó 856 82 69 ml autos el comercio final yaucó 267 31 36 restaurante de leite en el ciancy profesional plaza marina yaucó 7 8 7 9 8 7 80 88 el desvío número 2 carretera 116 lajas 8 27 84 22 el desvío número 1 detrás del ñato ramírez yaucó 856 22 15 gemelos auto park en cuatro calles yaucó 9 13 0 0 0 0 0